Creo que es vital, vital que el centro salga fortalecido en estas y en las siguientes elecciones. Es vital. El problema del bipartidismo es que necesita contrapesos. Los ciudadanos van a poder elegir quiénes son esos contrapesos. Los contrapesos van a ser los bandos o los contrapesos van a ser el centro. Es muy importante saber que sin la asistencia de ciudadanos el PP estaría únicamente compitiendo con Vox. Y eso haría que se escurase todavía más a la derecha y que Vox se escurase todavía más a la derecha porque sería una competición a ver quién es más pata negra. Es muy importante saber que el Partido Socialista sin la existencia de ciudadanos estaría solo compitiendo con Podemos y tenía que demostrar que es más pata negra de izquierdas. La demostración de quién es más pata negra además es enfrentándose unos a otros. Y hay gente que no le importa dividir y confrontar a los españoles siempre y cuando tengan tres escaños más. Ese no es el caso de Ciudadanos. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles porque España lo necesitaba sabiendo que íbamos a perder votos con ellos.